La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó que en el primer día de operativo de verificación vehicular que se ubicó en las avenidas Salvador López Chávez y González Gallo, se revisaron 163 vehículos y se les aplicó sanción a 80 de estos por no contar con el holograma de verificación. El costo de las multas, que superan los 2 mil pesos, ha causado inconformidad en la población, por lo que este jueves los mensajes en grupos de redes sociales nos hicieron esperar y advirtieron la presencia de los operativos. Vía WhatsApp se envió un mensaje con cuatro puntos en la ciudad, Juan Gil Preciado, frente a la ciudad laboral, Avenida López Mateos y Bugambilias, Avenida Las Torres Portabachines y Avenida Patria y Experiencia, aunque los cuatro resultaron falsos, ya que lo anterior se constató en un recorrido realizado por el equipo de UDGTV Canal 44. Sobre este tipo de mensajes, las autoridades encargadas de los operativos de verificación vehicular no se dicen sorprendidas, pues tal como ocurre con el salvando vidas, la ciudadanía comparte las ubicaciones y por ello, las autoridades evitan difundir de forma oficial las zonas donde estarán presentes. ¿Has considerado esta parte como ocurre con los de salvando vidas, donde las personas estén mandando estos grupos para estarlos evitando? Sí, claro, al final eso no se puede evitar, sucederá y bueno, nosotros estaremos actuando conforme lo tenemos autorizado y sin ningún problema. Autoridades de Jalisco invitan a los automovilistas a no atender este tipo de mensajes, ya que las arterias laterales se saturan por evitar los supuestos puntos de los operativos. Con las imágenes de Juan Luis Hernández, para UDGTV Canal 44, Pablo Toledo López.